Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Apenas empezaba a cicatrizar el desastre de Culiacán y sucede la matanza de los LeBarón. Otra vez lluvia de críticas contra el gobierno y sus decisiones y omisiones, y por otro lado, la defensa a ultranza de ese mismo gobierno como si después de 11 meses no se les pudiera reclamar nada. Ojo, no olvidar que los LeBarón son una comunidad binacional con vínculos con una parte de la iglesia mormona que es política y económicamente muy poderosa en Estados Unidos. Los mormones son dueños de Utah y forman parte importante del partido republicano, el de Trump, que anda en campaña. Es cierto que en 2006 Calderón fue el que inició el conflicto armado en el que seguimos sin duda, y estamos de acuerdo en que hay que cambiar la estrategia y pacificar al país, pero eso no se va a lograr con gente de segunda en las secretarías. Ya tuvieron que sacar al bombero Marcelo Ebrard porque de Sánchez Cordero, Durazo y los gobernadores no se hace uno. Ojo con lo que digan los mormones y los líderes de opinión en Estados Unidos, porque si a Trump y a los republicanos les conviene, este asunto se va a complicar. Opina. El gobierno de México no puede con este problema, obviamente, necesita darnos la autoridad para resolver nuestros propios problemas, porque esto ya no se puede más.